De tu retrato no está quedando nada De anoche y madrugada lo tengo que besar En mis manos tu vives todo el tiempo Ya besos y caricias lo voy a desbordar Su acciones se encuentran maltratadas Rompidas las esquinas pero conmigo está Donde quiera que voy tú vas conmigo Y donde se me antoja te tengo que besar Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo ya no te mero igual Tengo miedo que vayas a romperte No viviré sin verte me tengo que matar Tus facciones se encuentran maltratadas Rompidas las esquinas pero conmigo estás Donde quiera que voy tú vas conmigo Y donde se me antoja te tengo que besar Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo ya no te mero igual Tengo miedo que vayas a romperte No viviré sin verte me tengo que matar Tengo miedo queиту Pero no rankings me ondraje ondraje Yo me boo tu te tengo que matar Lo aku, trae que voy dri bien Si me antoja te tengo que matar Yo me antoja te tengo que tengoوب